El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha destacado este lunes la potencia exportadora de la provincia de Cádiz con un aumento de las ventas en el primer trimestre del año del 40% con respecto al mismo periodo del 2016, situándose en los 1.598 millones de euros. En una visita a las oficinas de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior Extenda en Algeciras, Arellano ha indicado que este crecimiento es de 12,6 puntos superior al experimentado por las ventas andaluzas y está en 25,9 puntos por encima del de la media española. Hay que resaltar la colaboración institucional que está observando el proyecto de buscar impulsar la internacionalización de la economía andaluza, una economía andaluza que tiene en Algeciras, en su entorno, en su puerto, una significación, como le decía, muy especial. Los puertos son las puertas de salida de nuestros productos, son el soporte fundamental de nuestra internacionalización. Más de la mitad de los productos que exportamos lo hacemos por vía marítima y, por lo tanto, la colaboración no solo con las empresas del entorno, sino también con los clústeres, por ejemplo, el marítimo naval de aquí en la provincia de Cádiz, hay que destacarlo con intensidad como elementos que son referentes. Estos superávit comerciales que están llegando a Andalucía en este tiempo deben ser aprovechados para que las empresas también crezcan, que vayan ganando dimensión, generen empleos de calidad y, bueno, generen tejido y, en definitiva, impulsen la economía en general. El desarrollo económico de cualquier territorio está basado sin duda en factores de competitividad endógeno, la educación, la sanidad, la infraestructura, pero es fundamental impulsarlo por dos vías adicionales, por las inversiones públicas en infraestructuras. En esto estamos reclamando, como sabe el alcalde, al Gobierno de España que apueste por determinadas infraestructuras, aquí singularmente las que están relacionadas con el puerto, la conexión entre Algeciras y Bobadilla con Antequera y también con la atracción de inversiones privadas. Cuestión que está siendo también objeto de enorme atención, también lo comentábamos antes de entrar por parte del Gobierno de Andalucía, esto y seguro que el Gobierno de España también va a estar en esa línea porque resulta también fundamental. En los cinco meses de funcionamiento de la oficina en Algeciras, los expertos en internacionalización han realizado acciones con 148 empresas y asociaciones, superando las 120 previstas, lo que demuestra el interés existente por estos servicios. Hoy hablamos de Extenda, hoy hablamos de un instrumento que junto con la sinergia que se produce con la Cámara del Comercio, al final significa ayudar a nuestras empresas, ayudar a expandirse en el mundo y al final crear riqueza y crear empleo.